Trae público el programa. El uso de productos cosméticos para el pelo puede producir caspa. Puede producir caspa, pero una caspa, no sé si se fijan, como que aprieta el pelo y... Pero luego se sale, o sea, inmediatamente usted te lavas el pelo y sale esta caspita que es el mousse, el gel... Y que la gran mayoría de las mamás dicen, ¿se lo suspendemos? No señora, no, porque la caspa que yo estoy hablando es de cuero cabelludo, no es de acá del pelo. El pelo es de mousse, de estas cosas químicas. Doctora, a lo mejor mi pregunta puede ser un poco estúpida, pero tengo que hacerla. Por favor, no seas tan duro. No seas tan duro contigo mismo. Por favor, si yo me estoy lavando el pelo con agua caliente, ¿echarme agua es correcto? Esa era la pregunta que yo quería. ¡Aplauso! La gente dice, me lavo el pelo, ¿y con qué agua? Tiene que empezar con agua, un poco caliente. Ha cagado Peter Rock. Oye, lo que tú me preguntaste es tan interesante. El lavado de pelo se hace primero con agua caliente para sacar grasa, mugre, suciedad. Ya. Luego, el segundo shampoo es con agua tibia. Ya. Harto masaje. Y el tercero es el chorro de agua fría. ¡No! ¿Qué? Para el brillo, doctora. El brillo produce vasoconstricción, el pelo se pone mucho, o sea... Se pone más duro. La sangre se estimula más y por eso que es muy importante cuánto rato el pelo... No, mamá. O sea, y lo hago, espérese. Después del shampoo o después del acondicionador o bálsamo. El acondicionador. Es lo último. Es al final, antes de irme. Cuando yo me voy a salir, mi... Y en la cabeza completa, doctora, solo en las puntas del acondicionador. Desde acá, desde acá. Sí, desde acá. Para el valiente, Felipe. Es para el valiente. Sí. No hace la cascada. Muy bueno. Otro mito. Porque tengo esto... Espérese, espérese. A lo mejor tenemos más mitos. Tenemos más mitos en la gráfica, ¿no? Claro. O sea, nos acabaron. Próximo mito. Ahí va. Y el completo de fondo, doctora. Ay, bien. Si como cosas grasas, ¿el pelo se pone más grasoso o ceboso? ¿Qué creen ustedes con todo lo que les he enseñado, amigos, alumnos? Sí. ¡Que sí! ¡No! Aló, Japón. No tiene nada que ver. A ver. Usted dijo que la comida tenía que ver, doctora. No tiene nada que ver. Que tenía vitamina. No tiene nada que ver. Usted dijo que somos lo que comemos. No tiene nada que ver. A ver. Usted nos mandó a comer mitarraga. Ya. Alcachofas. Ya. Pero si usted... Ahí dice ahí las comidas grasas. Lógico. Si ustedes comen mantequilla, hot dog, lo que quieran. Mantequilla. ¿Por dónde se va eso? Estómago, esófago. Sistema digestivo. Poder o caquita. Lógico. ¿Dónde entra el pelo? Pero hay algunos que le pican los dedos y después se rascan la cabeza. O ustedes se comen el hot dog y lo ponen aquí. Muy bien, doctora. Nada que ver. Yo dije que no, doctora. Si usted come cosas con grasa, va a engordar y va a tener el pelo soñado. Pero el pelo no tiene nada que ver. Como es mantequilla. El pelo es hormonal. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Trae punto.